Que no nos mientan, que no nos engañen, que sepamos las cosas como son. 30 soldados fueron secuestrados en vista hermosa en el departamento del Meta. Los tenían 300 cocaleros, no los dejaban salir. No había ninguna posibilidad de que esos soldados recobraran su libertad. Eran tratados razonablemente, les daban de comer, pero estaban secuestrados. De pronto, llega un funcionario del gobierno, se reúne con los 300 cocaleros y abra cadabra. Salen los soldados y vuelven a su sitio y no pasa nada. Hemos tratado de averiguar por todos los medios cuál fue el acuerdo que se celebró entre el gobierno y los cocaleros del Meta. Imposible saberlo. No hay un documento, no hay rastros, no hay nada. Silencio total y absoluto. Pero que algo pasó, tuvo que pasar. No hay duda. Segundo episodio. Va la maquinaria amarilla para instalarse a tratar de resolver el problema de la carretera panamericana en Rosas. Y la bloquean los indígenas. Y no la dejan pasar. No la dejan pasar. Hasta que a un funcionario del gobierno. Dialoga. Y se abre la ruta. Y la maquinaria llega. ¿Qué pasó? Tampoco lo hemos podido averiguar. No está claro. Nadie ha dicho. Pero todo el mundo sabe. Sin que se lo cuenten. Tanto en Vista Hermosa como en Rosas hubo dinero de por medio. Y miren ustedes la comprobación. Ahora viene Barranca Bermeja. La capital petrolera de Colombia no tiene petróleo. No tiene gasolina para sus propios automóviles. La ciudad está paralizada. ¿Motivo? Un bloqueo también de indígenas. No deja llegar la gasolina a Barranca Bermeja. ¿Bloqueo? ¿Qué es lo que hay que esperar? Otra vez un diálogo con toda seguridad. Y los indígenas se retirarán y llegar a la gasolina a Barranca Bermeja. Señores, estamos negociando la ley. Estamos negociando el orden jurídico. El Estado no tiene ni autoridad moral ni capacidad física para resolver los problemas que se le presentan. Cuando grupos hasta ahora de indígenas resuelven asaltar los soldados, asaltar la maquinaria, asaltar la llegada de la gasolina a Barranca Bermeja en busca de dinero. Y el gobierno les da el dinero. Esos diálogos no son otra cosa que dinero. Y si es otra cosa que nos lo digan y que nos digan cuál es la maravilla de negociador que va. Y que sin dinero arregle el problema de los soldados, arregle el problema de la maquinaria y ahora seguramente arreglará el problema de la gasolina en Barranca Bermeja. Eso como norma. Eso como pauta. Eso como aliciente para los miles de bandidos que hay en Colombia. Y aquí en adelante todo. La construcción o el desarrollo de una carretera. La construcción de esto o de aquello. Cualquier obra pública, cualquiera necesidad que necesite transferencia de recursos físicos de un lugar a otro. Será bloqueada por los que buscan las soluciones milagrosas del gobierno petrista. Con dinero. ¿De dónde sale ese dinero? De las arcas públicas. ¿Cómo lo manejan? Pregunta muy importante. Para que la sepamos. Pero que se está negociando. Se está negociando la paz del país. Se están negociando las instituciones. Se está negociando la ley en Colombia. Y el que negocia la ley, las instituciones, la paz pública, tendrá guerra. Tendrá siempre el estímulo que representa el que con dinero se arreglen los problemas de una nación. Necesitamos saber que nos lo digan si estamos equivocados. ¿Qué pasó en Vista Hermosa? Que nos digan qué pasó en Rosas. Y que nos tengan presente si nos digan la verdad de lo que pasará en Barranca Bermeja. Para que los indígenas permitan que haya gasolina en la ciudad. Nos están negociando. La negociación no es el camino. Lo que llaman el diálogo aquí es simplemente la claudicación del gobierno. Y la entrega de dinero público para satisfacer apetitos de estos, de aquellos, de los que están aquí, de los que están allá. Y surgirán como por encanto los que bloqueen carreteras. Los que salgan a las calles. Los que interrumpan el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos. Detrás de un diálogo. Es decir, detrás del dinero. La paz no se compra. La ley no se negocia. Hacerlo significa más violencia, desorden, la anarquía. La falta de gobierno se paga con creces. Cuidado, cuidado. Estamos negociando el porvenir de Colombia. He visto un presidente que hiciera lo contrario de lo que hacían todos los presidentes hasta ahora. Que era tratar de solucionar los problemas sociales. Eliminar los conflictos. Que la gente, lograr que la gente trabaje. Que no haya paros, en otras palabras. Pues este gobierno organiza los paros. El gobierno está organizando un paro de enfermeras. Háganme el favor, paro de enfermeras. ¿Qué tal que se cumpla? ¿Cuántos son los muertos? ¿Cuántas son las personas que perderían su asistencia en los hospitales? Claro, el médico es el que toma las decisiones. Pero ¿quién los ejecuta? ¿Quién está pendiente de que se cumpla lo que le ordenan al paciente? La enfermera. Y el presidente quiere que las enfermeras paren. Esto es inaudito, Demar. Cuéntanos. Es increíble lo que pasa con el señor Petro. Él escribe a través de su red social, donde actúa con bastante frecuencia lo siguiente. Me gustaría que todas las enfermeras del país se reunieran al frente de hospitales y clínicas en la plaza pública el 14 de febrero a discutir cómo debería ser una reforma a la salud. ¿Cuál sería su principal deseo? Esto es increíble. ¿Ese deseo lo plasmaría sin dudas en el proyecto de ley? Doctor Londoño, ¿a qué hora los deseos hacen parte de un proyecto de ley? ¿A qué hora es el deseo? No sé qué deseos puedan tener, pero además, ¿por qué solamente a las enfermeras? ¿Por qué no a los médicos? ¿Por qué no habla de cirujanos? ¿Por qué no habla de ortopedistas? No sé, odontólogos. ¿Por qué no habla de todos? Pero además, ¿qué necesidad tiene de hablar solamente de las enfermeras? ¿Y por qué no piensa en que efectivamente ellas son las que le dan soporte vital y asistencia a cada una de las personas que se encuentran en situación difícil dentro de una clínica o un hospital? Es bien complicado. ¿Pero las invita a salir a la calle? Sí, señor, al frente del hospital o de la clínica o en la plaza pública para discutir cómo sería la reforma a la salud y para que ellas digan cuál es el principal deseo y el deseo lo va a convertir en un artículo que iría en el proyecto de ley de reforma a la salud que, oiga muy bien, no conocemos aún ninguno. Bueno, obviamente las enfermeras que son personas normales quieren mejores sueldos, menos carga de trabajo, mayor capacitación. Bueno, todas las historias que van vueltas en los pliegos de condiciones. Pero eso no se presenta por la vía normal, por la vía natural con que se discuten estas cosas, sino que hay que presentarlo en la plaza pública. Vea pues, vea pues, el gobierno organizándose un paro, paro de las enfermeras que puede costar muchas vidas. Cuidado, sin médicos no hay tratamiento médico, sin enfermeras tampoco. Las enfermeras son los que vigilan todo, los que lo ejecutan, los que están pendientes del paciente, los que le dan la señal de alarma al médico para que acuda en su momento. La enfermera es vital dentro de un proceso hospitalario. Y el presidente las invita para que salgan a la calle a protestar o a qué más. Pues, a eso. Muy bien, muy bien.